Muy buenas, amiguetes ojerosos, ya estamos por aquí un día más. Madre mía, qué playoff, oye, qué tal, cómo estamos. Qué tal, pues espectacular. Lo de ayer. De locos. Loquísimo, la verdad. Y sí, vamos a verlo, vamos a verlo porque vaya locura, lo comentamos, va. Sí, pues aquí lo tenéis, victoria de Brooklyn, 3-2 contra Vax, un nombre, Kevin Durant. ¿Cómo definimos su actuación? Nada, qué decir que no hayan escuchado ya durante toda la mañana, seguro, ¿no? Si es que la actuación es histórica y ya está. O sea, es que nadie había hecho un partido en playoffs de más de 45 puntos, más de 15 rebotes y 10 o más asistencias. O sea, no sé, un partido increíble, ¿no? 70% en tiros de campo con 49 puntos. Es increíble. A falta de 6 minutos del tercer cuarto, ganaban de 17 puntos los Vax, bueno, de 6'50, 17 puntos en los Vax. No, si esto parecía que estaba ya medio sentenciado, además tiene más mérito por eso, ¿no? Porque es la segunda parte cuando dice, oye, esto lo tengo que ganar yo y ya está. Hay que decir que James Harden, 45 minutos, pero, no voy a decir como si me pongo yo, pero James Harden no estaba ayer para jugar. Esto estaba clarísimo, termina con uno de 10 en tiros. Como tú has dicho, era un poco el señuelo, ¿no? Estaba por ahí. El señuelo. Sí. Y partidazo de Jeff Green, que lo hemos dicho antes, lo he estado hablando muy bien. Bien Jeff Green, bien también Blake Griffin en el tercer cuarto y poco más. Es que al final ganan un poco con esos tres. Y en los Vax empezó muy bien Anteto, Middleton también, pero luego poco a poco encontraron las dudas. También el público apretó un montón, ¿eh? El público fue como completaba en el Berkley's. Así que nada, muy bien. La serie está siendo una completa locura. Esto es una locura. Y antes de cortar, tengo que destacar negativamente lo que hemos dicho. Joe Harris, 2 de 11, ayer en tiros. Este es un lastre para este equipo. Tremendo, ¿eh? Sí, porque es imprescindible por los triples de los secundarios en este equipo y Joe Harris es el que mejor lanza. Tiene que aparecer. Yo confío en él, ¿eh? Sí, sí. En algún momento tiene que aparecer, eso está claro, sí. Pues nada, vamos a ver lo de hoy, que nos espera otra noche de lo más interesante. Bueno, pues comenzamos con un Philadelphia Atlanta Hawks, serie igualada, 2 a 2. Veis, hay muchas bajas y duditas. Bueno, lo destacable, Trae Young, que es probable, pero va a jugar. Ya os digo que Trae Young, si lo han marcado como probable es que va a jugar. Joe Lenby, incluso no está en el reporte, en el último que he visto yo, no lo he visto, pero hay que meterlo aquí como cuestionable porque está jugando mucho, no está al 100%, esa rodilla no está totalmente bien, así que no me extrañaría que minutos antes otra vez empiecen a decir que juega, que no juega. Yo creo que jugará de todas maneras y la baja de Danny Green, que yo creo que es importante en Filadelfia. Lo estamos viendo. A mí que cae el suelo, nos ponemos todas las manos en la cabeza, ¿eh? Porque es tan aparatoso, el hombre que cae, es como si cayera un, no sé, un tanque. Un tráiler, parece que se va a romper las dos piernas. Sí, sí, sí. Pues en el último encuentro, victoria para Atlanta Hawks. Bueno, yo me alegro sinceramente de que ganase Atlanta este partido porque, bueno, estamos viendo series muy igualadas con partidos que no se parecen mucho uno al anterior. En fin, estamos viendo muchas cositas, cosas que quiero destacar. Tengo que destacar negativamente a Envith aquí. Bueno, en general a Filadelfia, la segunda parte de Filadelfia es un horror contra Atlanta Hawks. Si queréis enseñarle a vuestros niños, si entrenáis al baloncesto, cómo no jugar al baloncesto, ponerle la segunda parte de Filadelfia, que los pobres, no sé qué pasó, pero bueno, también quiero destacar un poco la defensa de Atlanta. Estuvieron súper intensos y lo notó Filadelfia. Pero es que el 0 de 12 de Envith es que es de lo peor que hemos visto en los playoffs. Había por ahí datos y estadísticas y tal y cual que hablaban muy mal de esa estadística suya. También muchas pérdidas por parte suya. Creo que pierde cuatro balones. En fin, tampoco se le puede pedir mucho más. Es que está jugando un poco por obligación. Yo estoy seguro, ¿eh? No le vendría nada mal parar. Pero claro, si Envith no juega un partido, me cuesta creer que Filadelfia vaya a ganar en estos momentos. Tal y como veo a Atlanta y a Filadelfia. Pero bueno, lo he comentado ahí. Las pérdidas. A veces es un dato que no parece muy importante, pero creo que aquí sí. En el último partido gana Atlanta 103 a 100 y si vemos las pérdidas son 12 para Filadelfia y 4 para Atlanta. Que parece que no, pero son 8 balones más perdidos y al final te definen un partido. Porque si miráis los porcentajes y tal y cual, es que Atlanta tira horroroso. Atlanta no sé si fue, no lo tengo aquí delante, pero creo que fue un 30% en triples. O sea, estuvieron peor que los Sixers en el tiro, pero hay que fijarte en estas cositas, ¿no? Si pierdes el balón y el rival lo aprovecha, pues al final, no sé, se nota. La verdad es que se nota. Y mira aquí, si no me he referido a nadie en concreto, todos, todos tienen que dar un pasito más. Vencimos, Tobías, todos, la verdad. La baja de Dani Green, ¿se nota? Aunque digan que no es un jugador. Yo es que que dijiste que bueno, que no se va a notar. Os digo yo que sí se nota. Al final es lo de siempre que hablamos. Es una persona menos en la rotación, que la rotación suele ser corta en playoffs. Está jugando ahí el turco, pero bueno. Que le pregunten a los Lakers si se nota. Totalmente, totalmente. Así que, bueno, con Enviz, tal y como está, que sí que te hace un partido bueno, pero que no está al 100%, pues yo considero que Tobías, el señor Vencimos, tienen que dar un pasito más. Y en la segunda parte, ya os digo que es muy mal Filadelfia. Solo Seth Curry estuvo más o menos fino. Los demás, mal. Un cero. Así que hoy espero otra versión, porque ya os digo que la actitud de Filadelfia, la actitud que yo vi, a mí no me gustó. Me gustó mucho más Atlanta y creo que están motivados y ojito con los Hawks. Yo ya lo digo, que ojito, que hoy sale de favoritos de Filadelfia, tal y cual, pero que Atlanta hizo un partidazo, la verdad. Y creo que esto fue un golpe. ¿Cómo hay un golpecito en la mesa? Esto fue un golpetazo en la mesa realmente, porque claro, si tú pierdes 3-1, esto ya está más o menos visto para sentencia. Yo creo que con el 2-2, bueno, ahí está todo, ¿no? Tiene sus opciones, la verdad. Yo no descartaría para nada que hoy Atlanta se lleve a hacer partido. No lo descartaría. Lo detrás de Llamo. Es un nivel espectacular. A mí que no me digan que no, no sé qué. 18 asistencias. Es el jugador más joven de la historia que lo consigue en playoffs. Ya simplemente con ese dato, algo bueno habrá hecho. Y además es que siga anotando. En este último encuentro, yo lo vi bastante fallón. Bueno, no es que lo quise yo, es que lo vio todo el mundo al principio del partido y decidió un poco más organizar. Organizar el juego, tener ese rol de base asistente y lo hizo genial. Es que hacerle 18 asistencias a un equipo como Filadelfia, no sé, yo creo que tiene un meritazo. Son sus primeros playoffs. Parece que lleve años jugando en playoffs. Es que es eso, si no anoto, pues asisto y como está bien rodeado, pues te va a salir, te puede salir bien perfectamente. Claro. Es que cuántas veces hemos dicho que el roster de Atlanta es súper interesante. Pues él decidió asistir, hizo 18 y creo que Atlanta terminó con 24 asistencias. O sea que prácticamente todos los balones los repartió él. Luego, también me parece que hay que destacar que aunque asista y lo haga muy bien, cuando el equipo necesita que anote, ahí está Trae Young, que no se le ha olvidado anotar. Que es cierto que hay partidos en los que no tiene el día, pero que sigue siendo jugador clave a la hora de esos minutos finales, esos, en fin, esas jugadas claves, ahí te aparece Trae Young. Lo tienes y como tú dices, son sus primeros playoffs, pero parece que lleva jugando toda la vida. Un poco como lo de David Booker, que lo vimos ahí en el primer partido, que el tío salió como, que le daba igual, que era como otro partido de regular season. Pues aquí pasa un poco lo mismo. Y luego, señor Capella, estamos viendo en Viz que está como está. Este tío tiene que atacarle en Viz sin parar en la zona. Yo esto lo veo hiper clave, sacarle faltas, que se canse en Viz. En fin, al final si tú le fuerzas, también te lo digo una cosa, se puede hasta lesionar. Es que es así, ¿no? Si tú estás todo el día, pum, pum, intentando anotar y pillar rebotes, tal y cual, pues en Viz puede decir stop y hasta aquí se acabó esta serie, ¿no? Entonces yo creo que Clint Capella tiene que ser muy importante. Aunque también os digo que es que en Atlanta está destacando prácticamente todo el mundo, ¿no? A lo largo de la serie. Es lo bueno de tener un roster tan completo. Yo este partido, pues eso, Filadelfia sale como muy favorito. Yo ya os digo que para mí no es muy favorito Filadelfia y a mí no me sorprendería hoy que los Hawks ganasen. Si tuviese que decir algo, ¿qué diría? Que gana Filadelfia, ¿no? Sinceramente, ¿no? Si en Viz está bien y tal igual, sí, pueden ser favoritos, pero para nada. Le doy yo el favoritismo que le dan las casas y tal y cual. Yo espero un partido disputado otra vez y se lo llevará, pues, el que esté más fino, pero que puede ser Atlanta y se ponga esta serie al rojo vivo. En cualquier caso, partidazo, hay que verlo, hay que verlo. Bueno, y aquí el partido que me ha traído de cabeza a mí esta tarde, que tenía la previa hecha y de repente salta la noticia de que el señor Kawhi Leonard, pues, está lesionado de la rodilla y no va a jugar esta noche. No es que sea duda ni nada por el estilo, es que no juega. Mike Conley sigue siendo cuestionable, o sea, que mantienen el problema que hemos estado viendo en los últimos partidos unos días. Voy a empezar con los clipes, va, que tiene la noticia más importante ahí. Kawhi fuera, out. Suplirle un rompecabezas. Yo no sé si para Tyros Lewis era un rompecabezas, pero para mí sí que lo ha sido. O sea, he estado aquí pensando, va, ¿qué jugador es el que me va a dar a mí lo que posiblemente me pueda dar a mí a lo mejor un poco con Kawhi Leonard? Y al final me he decidido por Terence Mann. Porque Luke Kennard no lo veo, o sea, lo veo más un jugador para estar abierto y lanzar de triple. No lo veo un buen defensor. A Terence Mann lo veo un poco más móvil de manos, ¿no? Un tío más rápido, con más energía. Y a la vez que con las penetraciones hace daño. Entonces, yo, si yo fuera Tyron Lue, ni pondría a Zubach, ni pondría a Luke Kennard. Yo pondría a Terence Mann. A ver ahora qué hace él, igual no sorprende y no pone, y siquiera ninguno de los tres, porque este señor es capaz de... Sí, de cualquier cosa, ¿no? Sí, sí, sí. Pero bueno, yo me quedo con Terence Mann. Creo que es la opción acertada. A ver, la Día anda la vuelta a la serie completamente. O sea, los dos primeros partidos pierden. Es verdad que el primero en la media lucha en la primera parte y al final terminan cayendo porque ellos mismos se nublan. Pero tras las dos derrotas en Los Ángeles, este equipo le había dado la vuelta a las tornas y justo de repente, pum, el palo de la lesión de Leonard. Llegabas bastante mejor, estabas... Yo creo que se veían ya por delante esta gente. Yo creo que se veía ganando la eliminatoria ahora mismo. O sea, con mucha más moral. Pues a ver el golpe este de Kawhi Leonard, a ver cómo les afecta. Porque es que Kawhi hay que recordar que los últimos dos partidos son 34 y 31 puntos. Son 65 puntos de este señor. Es impresionante. O sea, que pierdes al jugador que en los momentos calientes, además, le has dado la bola. Entonces, ¿para quién pasa esa presión? Para Paul George. Paul George, la verdad que lleva dos partidos, los dos últimos también bastante buenos. Está cumpliendo. De hecho, Paul George y Kawhi Leonard son la primera pareja en la historia de los playoffs, que en los primeros 11 partidos hacen 20 o más puntos en cada uno de los partidos. Hoy se queda solo Paul George ante el peligro. A ver cómo responde en esos momentos calientes, porque sobre todo ahí sí que era la bola para Kawhi. La verdad que en los últimos cuartos estaba el hombre súper acertado. Y luego, muy importante, también en ataque, seguir haciendo daño en las esquinas. Está haciendo muchísima pupa en las esquinas de esta gente. A Gober le cuesta salir. Esto lo hemos comentado partido tras partido que han jugado con small ball. Tienen que seguir así. Es que están haciendo muchísimo daño. Muchísimo daño. El otro día, 15 triples. Buenos porcentajes. Hay que seguir haciendo daño, donde además los jazz te están poniendo todas las facilidades del mundo. Y en defensa, súper previsibles los jazz. Demasiado, diría yo. Es que es o Donovan Mitchell o balón desde el triple. Además, han perdido circulación de balón. Prácticamente es un poco... No sé qué le pasa a los jazz, pero lo comenté no hace mucho. De 24 asistencias a 20 en playoff. Y el otro día creo que fueron 19. Son muy poquitas. Contra este equipo. Prácticamente es todo a Mitchell y luego a ver qué pasa. Así que sabes por dónde te van a atacar. Sobre todo defienden el perímetro, que es que te van a lanzar entre 40-50 veces desde el triple. Seguro. Más del 50% de los tiros de los jazz van a ser desde el triple. Eso os lo digo ya porque en todos los partidos se cumple esta regla. En los jazz, pues pendientes de Mike Conley. Un día más. ¿Qué pasa cuando no está Mike Conley? Que entra Joe Ingles en el quinteto y es que no hay ni un solo jugador que te haga lo que puede hacer Mike Conley. Desde el banquillo no hay nadie. O sea, Niang y Favors prácticamente están haciéndote dos o cuatro puntos, cada uno por partido máximo. Tampoco te están haciendo mucho más. Favors su labor es hacer descansar a Rudy Gobert. Nada que ver con el señor Conley. Niang realmente es más... No sé. Yo creo que es una especie de comodín que ponen ahí como entre escolta, alero, a la pívota y a ver si alguna acierta es del triple. No está para nada acertado. Tampoco en defensa. Y luego tienes a Clarsson. Clarsson es un microondas. Nada que ver con Mike Conley. Es que pones a Ingles y no tienes nada para cambiar la dinámica de un partido. Solo Jordan Clarsson que al final, pues sí, es un super microondas, pero al que te enfrentas a una buena defensa saben a lo que vas, a hacer triples y lo tienen un poco calado. La verdad que yo a Clarsson le estoy viendo probablemente en esta serie en el peor momento suyo de la temporada. Es que le estamos viendo algún partido en playoffs de menos de 10 puntos. Y descentrado totalmente. No sé si fue el segundo... No, el tercer. El tercer encuentro, creo que lo vimos, que echaba el hombre que le pitaron la flagrante y tal y cual y estaba totalmente ido. Sí. Sí, sí. Le tienen comida, la moral. Y lo malo es eso, que el banquillo de Utah sin... No hay respuesta. Claro. En Conley no hay nadie más. No, no, no. Sabes un poco lo que van a hacer. ¿Qué te he dicho? Que van a lanzar más de un 50% desde el triple. Es que va a ser así. Es que estoy convencido de que va a ser así. En ataque, Mitchell contra el mundo, ¿vale? Mitchell está muy bien. Lo puedes aprovechar, ¿no? Pues eso, ¿no? Lo que he dicho de Kauai, que los momentos calientes se las das a Kauai, pues que aquí parece todo el momento caliente. Es que este señor está lanzando 30 veces por partido. Es que me parece una barbaridad. No sé. No tienes más allá de Mitchell. O sea, yo creo que te estás equivocando. Y el triple tampoco está funcionando. Estás en porcentajes malos. Metes muchos, pero porque lanzas una burrada. Y luego ya fueron 15. Me acuerdo que el otro día tira 15 triples. Donovan Mitchell mete 6. ¿Qué sigue? Son 6 triples. Pero que has tirado 15 veces. Que esto no es normal en Donovan Mitchell, ni mucho menos. Ganarle 4 partidos a Clippers. Solo con Mitchell me parecería, vamos, la proeza. O sea, que le den el MVP a Mitchell ya y ya está. Porque sería una auténtica barbaridad. Yo creo que aquí o cambian cosas o mal asunto. He estado mirando y porcentajes de 2 tampoco están bien. Porque en los dos primeros partidos, que son los que ganan en casa, están en un 60% y en un 50% de acierto en tiros de 2. Pero han bajado en el tercero y el cuarto a un 44%. O sea, es que además no metes de triple, pero es que desde 2 tampoco estás metiendo nada. Y hay un tema que comenté el otro día que es, si no sabes a quién darle la bola, dásela a Gobert que la puede hundir. Es que Gobert sigue lanzando 4, 5 veces a canasta. 6, 7 máximo. Es lo que le hemos visto a la faz. El otro día 4. 4 en 30. No me acuerdo. 30 minutos jugó, seguro. Más o menos. 4 veces. ¿Es tenerlo? No sé. O sea, es un jugador que yo creo que tienes que aprovecharlo más en ese aspecto. Ya que está volviendo. Está marginado un tío que cobra 50 millones. Es como que no pinta nada en el partido. Porque luego, rebotes, va perdido porque tiene que salir. Llega tarde, no le da tiempo a las ayudas en el triple. Entonces, tampoco está siendo diferencial a la hora de capturar los rebotes. Ni siquiera los jazz están dominando el rebote porque Gobert tiene que salir. Entonces, no sé. Aquí, ¿qué pasa? Snyder señalado. Snyder, ya hay gente que está diciendo que este señor, ¿qué hace? Que no está cambiando las tornas. Que no hace nada para que haya una reacción en los jazz. Los dos últimos partidos han sido pésimos de Utah Jazz. Y es que en ningún momento hemos visto más allá de, va, dásela a Mitchell y a ver qué pasa. Y en defensa, oye, trata de contrarrestar el daño que te están haciendo los Clippers desde el triple. Es que te están haciendo un destrozo. Espabila, señor. Espabile y busque cosas nuevas. O sea, yo espero que ahora que vuelven a casa, no sé, den un poquito más. Pero es que los dos, el primer partido en casa, por ejemplo, tampoco fue bueno. Ganas un poco de milagro, ¿no? Por la reacción en la segunda parte. Y el segundo es el único que podemos decir, vale, bien, has estado bien. No sé, algo que haga reaccionar a este equipo en ataque que está bloqueado. Y en defensa también, en los dos. Intensidad en el inicio o estás perdido ya. En el inicio y no solo del partido, también en el tercer cuarto, o sea, tras el descanso. No puede ser que los Clippers te hagan parciales el otro día 30-13 de salida en el primer cuarto. Y hay un partido que te meten 11, 12, 13 puntos también de ventaja tras el descanso. Tienes que, no sé, estar más metido en el partido. Porque luego ya vemos que estás bastante espeso en cuanto a ideas en ataque. Por lo tanto, un partido en el que yo, claro, perdemos a Kauai. Yo vería favorito a Clippers si no fuera porque Kauai no va a jugar. No sabemos qué vamos a ver, un poco de incertidumbre. No me metería, pero creo que la sartén por el mango ahora mismo la tenía Clippers. Hoy, no lo sé, no lo sé. A ver si reaccionan los Jazz. No me metería aquí y nos voy a decir quién es favorito. Pero sí que en cuanto a lo que estábamos viendo, los Clippers estaban siendo bastante mejores y con más alternativas e ideas que los Jazz. Con Kauai y Leonard eran hiper favoritos, creo yo, sinceramente, por lo que estábamos viendo últimamente. Claro, sin él, es que el problema es que puede cambiar tanto esto que los Jazz deberían de decir, oye, este es nuestro día. Hoy tenemos que ganar sí o sí. Está Kauai, a ver Paul George qué es lo que hace. Nada, nada, es un partido para ver y a ver qué pasa. Pero mucho tienen que mejorar los Jazz para que esto sea un partido fácil para ellos. Y bueno, ahí tenemos el de ayer, ¿no? Sí, el over de Brooklyn, muy bien. Reaccionaron, ¿no? En la segunda parte. 31 puntos tras el descanso. Sí, muy bien. Así que vamos a ver lo de hoy, pero antes, como siempre, hoy ayer muy flojitos de likes. Sí, menos mal que lo has dicho tú, que luego soy yo el malo de likes. 51 likes. Yo ya hoy no he dejado ni recomendación. No, hombre, es broma, no he dejado recomendación porque no he visto nada. Pero, hombre, darle a like. Venga, ahora mismo, ahora que estamos hablando, darle al botoncito. Claro. Queremos llegar a 80. Y hace mucho calor. Hace mucho calor para grabar previas. Sí, sí. Estamos aquí, el aire ha acondicionado y no es la hora valle. Madre mía. Y lo que ha dicho Jesús, suscribiros a YouTube, que queremos ser 1500. Vamos a terminar la temporada bien. Y en Twitch, esta noche, esta noche y de todo en Twitch, porque viene Dante. Última hora, como siempre. Han salido los quintetos de la NBA, que ya hay polémica por todos lados, como no podría ser menos. Yo, aunque tú no lo veas ahora mismo, tengo aquí una bolsa y vamos a hacer un unboxing de a ver qué hay en la bolsa. Esta noche también. Tendremos juegos. O sea, esta noche hay que estar en Twitch. Ya está. Todos a Twitch. Esta noche a las 11 y media. 11 y media. Eso. Pues, vamos con lo que tenemos. Tenemos puntuales, que tenemos tantas cosas que habrá que ser puntuales. Pues nada, la recomendación de hoy. Esta la encontráis en BetWinner. Más de 60,5 puntos entre Paul George y Donovan Mitchell. Donovan Mitchell, que voy a decir de él, ¿no? Este señor está sacándosela. No sé en cuántos puntos estará por partido, pero en todos ha hecho más de 30 puntos o más. Una pasada. Hoy Paul George, sin Kawhi Leonard, debería asumir el mando. Está haciendo también eso. En los 11 partidos ha hecho 20 o más puntos. Siempre. Hoy tiene que asumir más tiros. Seguro. Así que esto de... No puede ser Pandemic Pi. Hoy no. Hoy no es el día. Hoy al revés. Tiene que ser el Paul George que nos gustaba. Ponemos la mano por esto. Sí. A ver qué pasa. Y nada más. Lo dicho. Muchas gracias a todos por seguir viéndonos. El like. Estarón se Twitch. Gracias, Boye. A ti. Mañana nos vemos por aquí, por YouTube. Con más previas. Con más previas. Chao. Chao.